Déjeme mostrarle esto. En Coacalco, en el Estado de México, existe un ejemplar de mamut que fue rescatado hace más de dos décadas por los integrantes de una comunidad local. Vamos entonces a conocer al mamut del Museo Comunitario de Magdalena Huizachitla. Entre la irregular urbanización de Coacalco en el Estado de México, el poblado de Santa María Magdalena Huizachitla alberga un peculiar museo comunitario, con uno de los ejemplares de mamut columbi más completos recuperados hasta ahora. La comunidad se hace cargo del fósil. En el 90 se excavó. No hubo interés de las autoridades. Y el fósil pasa a manos de la comunidad bajo una junta vecinal. Tenemos la Guardia y Custodia Federal de la Osamenta. Se trata de una hembra adulta y su pequeño. Ambos fueron encontrados en la década de los años 90, pero la Autoridad Federal Arqueológica se desentendió del hallazgo y el municipio de Coacalco decidió tratar los restos como basura. Sin embargo, el arqueólogo Luis Córdoba Barradas y el antropólogo René López Quesada tuvieron una mejor idea. Dice Luis, ¿ahora qué le hago? Fue a meter a un baldío, a un terreno de baldío, tapo con lonas la osamenta. Hoy no te interesa el... ¿Te sigue interagiendo el fósil? Digo, sí, ¿por qué? Porque se va para Monterrey. Los empresarios de Monterrey lo van a hacer en el Museo de México y se va para allá. No, pues ¿cómo? Con autorización de la comunidad se asignó esta aula para albergar la sala de prehistoria. Armar el mamut, sostenerlo, conservarlo y exhibirlo fue un largo camino. Diez años. Aproximadamente en limpiarlo, pegarlo, consolidarlo y montarlo como diez años. Era como quien tiene unas piezas de diez mil piezas. Hubo que ir haciendo ensambles, 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 ensambles y ya en un momento que tu cerebro se convierte en una computadora. Con el paso de los años, el arqueólogo Córdoba Barradas obtuvo reconocimiento internacional. Fue el responsable del sorprenderte proyecto de las trampas de mamut encontradas en Tultepec y que fueron construidas por humanos hace 15 mil años. Santa María Magdalena Huixachitla sigue con su mamut en un aula donde cada año cientos de pequeños estudiantes se siguen sorprendiendo de sus dimensiones. Yo le digo al niño, miren, tómenle fotos a todo esto, luego lo leen con calma. Entran aquí ya con toda esta información, entran a experimentar aquí, a sentir, a revivir, a estar internamente con su cazador. Gracias. 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 Gracias.